¿Qué es la herramienta muy importante? Es interesante que resaltaban ahí cuando hablábamos en la reunión con ellos sobre un intercambio cultural, lo que permite, más allá que todos creemos y conocemos, son los intercambios culturales de diferentes provincias en sus productos, en sus alimentos, en su manera de cocinar, que hoy la Feria Franca permite, bueno, poder también construir esa Argentina integrada con las diferentes cocinas que tienen cada una. Te llamo otro ratito, te llamo otro ratito. La verdad es que invitarme a los correntinos, a aquellos que vayan a disfrutar, a pasear, a ver los productos, a comprar, a también ver las diferentes comidas de cada región y la verdad que es otro evento con características, como siempre lo llevamos adelante, ¿no? El acceso gratuito, lo digo para que la gente sepa y que pueda venir con tranquilidad.